Sí, justamente en el día de hoy, el Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del Juzgado de la Primera Instancia del Instituto Judicial de Constanza, que es el de Monseñor Nohue, que viene cada cierto tiempo a esta jurisdicción, específicamente los jueves de cada semana, se abocó a conocer el juicio seguido al ciudadano José Listo Pinales Delgado, alias Silito. Como ustedes recordarán, y la población, este fue un hecho consternador que sucedió el 1 de octubre del año pasado. Esto ocurrió en el mercado municipal de esta ciudad de Constanza, donde resultó mortalmente herido el señor Palmeño Peralta López, cuando en medio de una discusión, el señor José Listo Pinales Delgado le causó la muerte. El Ministerio Público Investigador en este proceso, la majestad Valentina Lala-Victoriano, recogió todos los elementos probatorios. En principio, el juzgado de la institución acogió nuestra solicitud, porque entendía que las pruebas eran pertinentes y pruebas útiles, que se mataban por sí mismos, y que fueron recogidas observando el debido proceso de ley. En el día de hoy, reitero, se conoció el juicio, y una vez los juzgadores valoraron las pruebas que el Ministerio Público presentó, como fueron pruebas testimoniales, ya que hubo testigos presentes en el presente proceso, pruebas físicas, como fue el arma homicida, pruebas documentales, como las actas, pruebas periciales, como la autopsia, etc. Acogió nuestra solicitud parcialmente, ya que nosotros habíamos solicitado 20 años de prisión, pero el colegiado le impuso como pena, bajo el tipo penal de homicidio, 10 años de reclusión mayor en la Casa Pública de la Ciudad de la Vega. ¡Gracias!